Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fuese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno, los memoranda que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento.